A continuación, se complican las cosas en los últimos capítulos de Vecinos. Porque gracias a Tatiana, Rodolfo decide ayudar a su hija. Le agradezco lo que está haciendo por mi hija. Esa bebé es mía. Pero por Rodolfo nunca se sabe qué puede pasar. El recluso Rodolfo Castellana se fugó de las instalaciones de la clínica. Y un nuevo plan puede estropearlo todo. Te necesito. Vecinos, a continuación por Telefutura. Vecinos, a continuación por Telefutura. ¡Gracias!